Al final, Kratos, consciente de que la desnutrición en Guatemala nunca terminará, y sabiendo que su país nunca ha clasificado al mundial, el patojo de Kratos se dirigió al volcán más alto de Guatemala, en el lago Titlán. La luna de Xelajú me ha abandonado. El Quetzal se ha extinguido. Kratos, consciente de que los recitos de 25 centavos nunca regresarán, que los secuestros seguirán aumentando, y los costos siguen subiendo y Belice nunca será devuelto. Kratos decidió que la muerte era la única opción de acabar con su sufrimiento.